Y es que desde horas de la madrugada, decenas de manifestantes mantienen bloqueado el paso por la vía Río Negro en el sector de Los Colorados, en el norte de Bucaramanga. Iván, esto está en el lugar de la noticia. Cuéntenos, ¿qué piden los manifestantes? Hola Diana, buenas tardes a usted y a todos los televidentes de Oriente Noticias. La saludo a esta hora aquí desde el sector de Colorado. Esto es en la vía que conduce desde la costa atlántica hacia Bucaramanga, de igual manera, hacia la salida de Río Negro, el playón. Y esto es lo que está pasando desde las 4 de la mañana, cuando un grupo de manifestantes habitantes de este sector del norte de la ciudad de Bucaramanga, inconformes ante lo que ellos han denominado como el segundo paso malo, también por la falta de la red globial y también en las vías terciarias de este sector norte de la ciudad de Bucaramanga, pues están inconformes y decidieron bloquear desde tempranas horas. ¿Cómo se han desarrollado los hechos? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué piden los manifestantes? En el siguiente informe les cuento. Una nueva manifestación que realizan desde la madrugada de este lunes habitantes de los barrios del norte de la ciudad, mantiene bloqueado el paso de vehículos a la altura del barrio Los Colorados. La protesta se presenta ante el cansancio que dicen sentir las personas que se ven afectadas por el mal estado de la vía. Estamos desapoyando y que verdaderamente que cumpla con lo que hemos acordado, que no le siga mamando más gallo al pueblo. El paro en sí es indefinido, o sea, hasta que el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, haga presencia aquí en Santander con el gobernador y el alcalde, porque no vamos a aceptar comisiones de nadie ni delegados de nadie, que ellos mismos tres haga presencia aquí. Las vías de hecho fue la última opción que vieron los residentes de estas comunas para ser escuchados y tomados en cuenta por parte de las autoridades que, según ellos, solo aparecen cuando requieren de su apoyo electoral. Estas vías de mi gran Santander están muy deterioradas. También lo mismo como pensiones de las fuerzas militares, hacerle la invitación al señor gobernador, al señor alcalde y a nuestro presidente que nos ponga cuidado con esta problemática que desde acá de Santander, humildemente le estamos pidiendo que somos una gente trabajadora y sí queremos que vengan a que nos colaboren con esta problemática que la estamos sufriendo desde acerto. Los comerciantes del barrio Colorado dicen estar al borde de la quiebra, pues el mal estado de la vía principal y de las vías terciarias han hecho que las personas se desplacen hacia otros sectores a realizar sus compras, situación que los afecta en su economía. Nos estamos viendo afectados nosotros por la taranconera que se arma. Hay que recordar que esto es una vía nacional. Esto, mire, ya no hay paso para colorados, ya no hay paso para todos los barrios de aquí, ya no hay paso para la entrada a Bucaramanga. Definitivamente nos cansamos porque nosotros ya no hay desarrollo, ya no hay ventas, porque nuestros clientes ya no se acercan acá, ya no pasan por acá debido a eso. Imagínense ustedes esperar una, dos horas para poder llegar aquí a Colorado, de la Virgen aquí a Colorado. Pues ellos permanecerán aquí a la espera de una solución. También las otras personas que se han visto afectadas son los transportadores de carga y sobre todo los pasajeros. Hay que tener en cuenta que esta es la vía que viene desde la costa atlántica hacia la ciudad de Bucaramanga y pues son centenares que venían viajando desde el fin de semana pasando sus vacaciones y pues se encontraron con este trancón. Han tenido que hacer transbordos, han tenido que hacer diferentes maniobras para llegar a sus lugares de origen. Decenas de viajeros que venían desde la costa atlántica de fin de semana hacia Bucaramanga han tenido que recorrer largas distancias a pie, primero para sobrepasar el bloqueo y segundo para intentar buscar otro transporte que los lleve a casa. Difícil, 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 complicado, hay muchos niños, hay muchos ancianos, todos con hambre y no, no dejan pasar, es horrible, horrible, horrible. Desde la Umba, sí, sí, señor, siempre, para San Francisco de la Guajira. Y uno se cansa y entonces uno trae el pasajito y se lo gasta en moto, entonces que procuren de ayudar a la gente por aquí con estos huecos, la calamidad que tiene la carretera, que hay muchos huecos y es un peligro para el bus que viene manejando y para los transportistas, los pasajeros que andamos en los buses, por eso ocasionan los accidentes. Algunos han decidido esperar dentro de los buses de transporte intermunicipal para ver si levantan el bloqueo y les es posible continuar con su viaje. Desde las cuatro que salimos del terminal, desde las cuatro de la mañana y pues no se ha podido abrir ahí el paso, no sabemos hasta qué horas. Y no solamente aquí en este sector de Colorado hay bloqueo, también desde horas de la mañana habitantes de Villas de San Ignacio en el sector de Café Madrid también bloquearon nuevamente Paso Malo a lo que ellos han manifestado, de que son pañitos de agua tibia los arreglos que hicieron sobre esta vía que también ha generado algunas personas muertas en accidentes. Pues cómo trascienden también los hechos allí en Paso Malo, pues vamos a ver el siguiente informe. Vuelve y juega los habitantes del barrio Villas de San Ignacio, Betania y Bavaria 2 bloquearon Paso Malo en la vía que de Café Madrid conduce a Chimitá. Ellos no se sienten conformes con las obras que FINDETER adelantó durante una semana como medida de contención en este sector. Son pañitos de agua tibia como siempre se ha venido haciendo, eso no es de hoy ni de mañana y a raíz de eso pues tomamos de vida de hecho porque es que yo no sé el gobierno, los entes de control, los que están a cargo de esto, el alcalde porque creo que es la cabeza mayor de Bucaramanga que no solo la envían ni nada, sino yo no creo, que supuestamente gastaron 270 millones de pesos, lo que hicieron supuestamente, no tengo confirmado pero se gastaron 250 millones y quedó lo mismo porque esto medio llueve y vuelve y queda lo mismo. Los trabajadores de la empresa contratista desde el fin de semana salieron del lugar y dejaron todo a medias, aseguraron los manifestantes a Oriente Noticias. Lo que queremos nosotros es que el gobierno nacional y el gobernador se haga presencia acá, se siente con nosotros, hablemos, concretemos cómo es que nos van a dejar esta vía, aquí no queremos más pañitos de agua tibia. Nuestros niños empezaron a estudiar en el día de hoy, hace tres días que hicieron este trabajo y ya se está volviendo a hundir. ¿Por qué? Porque son solo parcheos y parcheos y en estos parcheos que 30, que 40 millones de pesos y no se ve. La policía llegó hasta el lugar en cabeza del comandante de la metropolitana de Bucaramanga para tratar de conciliar con los manifestantes y levantar los bloqueos. Nuestro propósito con la administración municipal, precisamente con General Vázquez, como secretario del Interior, es garantizar básicamente la movilidad. Por ello vamos a garantizar primero que todo la protesta pacífica y en segundo lugar, sencillamente a través del diálogo, buscar abrir rápidamente esta vía para que todos los santandereanos puedan movilizarse libremente. Pues un difícil panorama de movilidad a esta hora por el sector norte y occidental de la ciudad de Bucaramanga es lo que se vive por cuenta de estos cierres viales. Diana, nosotros nos quedamos aquí pendientes a la información, estaremos muy atentos de cómo transcurren estos bloqueos. Por ahora continúe usted con más en estudio. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando. Gracias, Iván.